¡Suscríbete! Vamos al huerto a cortar unas calabacitas ¿Verdad? ¿Qué te parece? ¡Vamos! ¡Tu canasta! ¡Vámonos al huerto! ¡Muestra tus calabazas! ¡Divina qué hemos cortado! ¡Ahí te va otra! Miren, andamos cortando bastante calabacitas grandes, pero estamos cortándolas como pequeñitas porque las vamos a hacer puré. Entonces las grandes las dejamos para hacer las cocidas así mieladas, curtidas, asadas. ¡Toma, divina hija! ¿Qué te va otra calabacita? ¡Ahí le va su calabacita! Vamos a cortar otras dientes. ¡Qué chula de calabacitas! ¡Y calabacitas! ¡Qué chula de calabacitas! ¡Qué chula de calabacitas! ¡Voy a cortar las más pequeñas porque las vamos a hacer puré de todos modos! Y entonces, ¿qué te va primero? A este plantito. Esta, viene de nuestros milpas que ya se secaron. Y aquí siempre viene una abajita para tomar la miel. Pero como ya se secaron, a veces algunos se caen y les cortamos la abajita para que mi mamá nos ponga la reinita que tenemos ahí. Miren, nada más las chiladas de calabazas, eh. Con estas tenemos. Solamente vamos a sacar un puré de calabaza para hacer nuestras croquetitas. ¿Te ayudas? A la tienda es como la orejita. Miren, vamos a cortar unos chiles para hacer una salsita. Pero miren, las plantas de chiles están adiadas de tanto chile. Miren nada más. Bueno, este es habanero, miren nada más. Pero es que están exageradas de llena las plantitas. Miren nada más. Qué chulada de chiles. Están por los suelos las plantitas. Vamos a cortar nuestros chiles, amor, eh. Mira, aquí estoy. La hice con magia. Vamos a cortar nuestros chilitos. Estas, ¿me quieres que te ayude un poco? Ahorita me vas a ayudar, amor. Miren nada más estos. Qué chulada de chiles. Estas también están llenas, miren. Nada más que como están verdes, pues los maduros ya no los acabamos. Y ahí va el corte. Miren, pero esos güeros es la lea, las plantas de chile de güero. Chiles de güero. Usted puede sembrar en su casita. No le hace que viva en algo pequeño, una casa o algo, o apartamento. Una maceta puede sembrar su plantita y le va a dar suficientes chiles. Miren, aquí están por los suelos. Las matas están llenas de chile. Miren nada más. Voy a hacer un curtido de puro chile habanero, eh. Miren nada más. Están por los suelos las plantas llenas. Solamente necesito unos tomatillos para hacer una salsa. Vamos por los tomatillos, hija. Miren. Miren. Hay chile morrón. Y la flor de chile. 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 Bastante chile de chile. Miren esta chulada. Miren esta chulada. Miren, déjala. Miren los chiles, que chulos están esos chiles. Para la salsa. Ay, déjalo ya. Vámonos por los tomatillos. Ya se secó la mayoría de tomatillos. Mira. La varita que me hizo mi chile. Mi mamá, ¿verdad? Sí, hija. Oh, la espiga. Sí. Esa es la espiga. Yo la hice. Ajá. La hice nomás. Creo que ese se lo estaban comiendo los animalitos. Ese tomatillo. Iban a hacer otra vez. ¿La roly polis? Roly polis se llama. Mira. Este no se lo comieron. Esta muy bonita. Ahí está. Ahorita lo muestran a los tomatillos. Miren esta chulada. Mami. ¿Qué haces? Tiene tu calabacita pequeña. ¿La lavó? No, ya está lavada. Ya no la vamos a quedar a cortar. Ya están bien lavaditas. Vamos a... Cortamos la más pirruñera porque la tomamos. Necesitamos nada más sacarles el puré. Listo. Vámonos, amor. Llévate tu calabaza, mamá. Miren nada más la chulada de color que tiene esta calabacita, eh. Y mira, esta se salió con... ¿Sabes? Ten cuidado, mi amor, eh. Una salió muy limpidita, pero la agaché. Uy, la agachaste, ¿sabes? Sí. Esta calabaza no quiere. Está muy gordita. Pero aquí la vamos a... Tú ven sacando las semillas. Mira, esta se salió muy limpida. Oh, o sea, la quebré con el cuchillo y deja. Tiene nada más que lindo color tiene esta calabacita. Ay, que me han preguntado cuál es el nombre correcto de esta calabacita. Pero voy a comprar el paquetito porque ahí dicen el paquetito cómo se llama esta calabacita. Yo ya no compro el paquete porque nosotros guardamos la semilla de temporada atrás. Vamos así, una temporada atrás, sacamos la semilla para la siguiente temporada. Pero voy a conseguir el nombre bien de la calabacita. Sí. Pero aquí en las tiendas populares las puede encontrar esta calabacita güera, Mir. Casi en todas las tiendas vayas al área donde están las calabazas y va a encontrar estas calabacitas güeras. Sí. Y también las pueden conseguir también unas diferentes verduras en Jondipo, ¿verdad, mami? No, en Jondipo no venden verduras, venden plantas, amor. Sí. Venden plantitas, pero también pueden encontrar plantitas ahí de calabaza. Sí. Miren qué color tan chulo. Y también de esta. Ajá. ¿Me puede ser también? ¿Por qué? No, hija. De aquí vela sacando. Porque para asar una calabaza asada tiene que ser calabaza de esta seca. De esta o de la que usted conozca que es calabaza seca. Que no sea tan aguanocita. Porque si usa una calabaza aguanocita, especialmente la que venden en esta temporada de Halloween, esas anaranjadas así muy bonitas, muy chulas, pero no le va a funcionar porque es muy aguanocita. No le va a salir buena, ¿eh? Sí. Sí. Y esa calabacita es como rendida para hacer pies. O rendida, simplemente. Sí. Pais. Sí. Según yo la lavé y trae la tierrita todavía. La vamos a dejar con todo y cáscara, la vamos a poner a una olla. Esta olla lo único que tiene es agua. Agua. Y miren, nada más está casi ni semillas tiene. Miren, nada más la belleza. Solamente la vamos a poner a cocer con unos granitos de sal. Es todo. Es una ollita vaporera. Se sientan ahí las calabacitas, se cocen a vapor y listo. Ajá. Y con todo y cáscara porque cuando esté cocidita solo vamos a sacar la pulpa. Esto. Si la quiere poner ya peladita, pues, está bien, pero... Miren, ya está lista esta agüita, ya está hirviendo, vamos a poner las calabacitas. Miren. Con todo y cáscara. Muy bien, hija. Pásame esas calabacitas. Miren. Gracias, hija. Aquí como sea, como venga, puede poner las calabacitas. Se van a quedar bien cociditas a puro vapor. Aquí. Miren. Gracias, hija. Sí. Sí. Yo voy a poner las calabacitas. Estas que tienen. Les vamos a agregar aquí a esta calabacita un poco de sal, un puñito de sal, una cucharadita de sal, eh. Y si no quieren, no se la pongan, pero para que agarre más sal, hay que agregarle un poquito. Cuando la estemos amasando, otro poquito de sal. Entonces, es una espolvoreadita de sal. Necesitamos que se coza puro vapor esta calabacita. Aquí ya estuvo. Aquí ya estuvo. Solamente unos granitos de sal y listo. Está muy caliente. Voy a poner un poquito de sal para agregarle su salecita. Y listo. Bien. Vamos a lavar los tomatillos para hacer nuestra salsita. Vamos aquí. Tenemos chilitos de esos que están pero sabrosos. Miren nada más. Miren nada más. Miren los chilitos. Para pelar bien bien los tomatillos. Vamos a preparar una salsa bien sabrosa. ¿O tú qué dices divina? Bien. ¿Muy sabrosa o no? Sí. ¿Sí? Muy bien hija. Muy bien. Miren nada más chulada de tomatitos, eh. Miren nada más chulada de tomatitos, eh. Bien. Muy sabrosa o no. Sí. Bien. Bien. Ya tenemos cociendo la calabacita y ahí va ya. Ahí va esto. Miren aquí tenemos la carne. Carne para hacer su tazajito escoja de su preferencia. ¡Wow! En este caso yo escogí carne bien limpia, un lomito de puerco, porque para que esté bien blandito. Y luego vamos a preparar una salsita como un barbecue para ponerle algunas. No a todas, porque a nosotros nos encanta lo dulcecito. Ese dulcecito agridulce, ¿verdad hija? Sí, a mí también. Yo creo que yo en un tiempo fui hija de una chinita, de unos japonesitos. Me encanta toda la comida que tiene ese sabor de ellos agridulce. Entonces van a ver. Qué sabroso. Aproximadamente hay tres kilos de carne, de lomo de puerco, eh. Esa carne es la más limpiecita que hay, más sin grasita, sin mucha grasita. Y la vamos a hacer asada. Vamos a poner sal al gusto. En este caso no vamos a agregar naranja, eh. No vamos a agregar naranja. Ahorita voy a ver con esta sal. Ahorita veo yo si hace falta un poco más de sal. Vamos a agregar pimienta, pimienta molida, eh. Aquí tiene que ser pimientita molida. Aquí necesitamos sal de ajo granulada, eh. No es como sazonador de ajo. Este es sal de ajo. Sal de ajo. Porque como sazonador de ajo es diferente, eh. Aunque no lo quiera creer, es diferente. Vamos a agregar chile valentina. Este es chile valentina. Si usted quiere usar de otro, pues está bien. Miren mis manitas. De por si están de cocodrilo, quedan así. Con lo de la calabacita. Salsa valentina va a agregar aquí a su gusto. A su gusto. Vamos a agregar aquí el limón. Las mías no. No, las tuyas no, hija. Tú estás... No, pero también sacaste semillas. ¿No te quedaron así, amor? Es que las mías están muy secas, ¿no crees? Pero las mías. No, las tuyas están muy lindas, amor. No crees que las mías se hacen así. ¿Se hacen así? Ay, no, entonces pareces un fantasma. Pela tus tomatillos para la salsa, por favor. Miren nada más. Entonces, ya que tengamos todo esto, damos una maniadita, todo muy bien. Probamos que esté bien de sal. Y vamos a ponerlo en las banderillas para poner a sal esta carnita. En eso damos tiempo de cocer la calabacita. Sacamos el puré, preparamos nuestras croquetas. La cosa más fácil y más sabrosa. Ahorita van a ver qué caray. No naranja en este caso. Solo limón, sal, pimienta, chile valentina. Una. Para tres kilos agregamos media cucharita de sal de ajo granulada. No es sazonador de ajo. Sal. ¿Cómo vas con esos tomatillos, mujer? Sí. ¿Muy bien? Sí. Ok. En este caso vamos a agregar tres limones grandes. Si hace falta más, agregamos alguno más, pero si no, solo tres limones. Miren qué chula de carne. Ya volvió a cítricos esta carne con este limón. Es recomendable que para sazonar su carne, use el limón que tenga. Pero si tiene el amarillo, da otro sabor. No es tan ácido, ¿verdad? A la mami creo que le faltó una semilla. Oh, le faltó una semilla. Ahorita se la voy a retirar. Ahorita le voy a retirar la semillita. Tú pelas tus tomatillos para irlas poniendo ya a cocer estos tomates, hija. Tenemos que irlas poniendo a cocer. Miren cómo van, qué chulas banderillas. Mami, ¿y por qué te las haces así? Ah, pues así para que queden bien asaditas, miren. Como le digo, es lomito de puerto para que la carne quede blandita. ¿A ti te encanta? Sí, a mí sí me encanta. Mmm, creo que va a ser rico. Sí, hija, estas banderitas. Miren nada más, qué más que tiene. Miren nada más. Qué chulas banderillas. Textura carnita. Aquí vamos, aquí preparando los tazajitos, miren. De limones solamente agregué tres, eh. Quedó muy bien el sabor. Aquí. Tres limones para tres kilos de carne. De lomito de puerto. ¿Tú me ayudas a cortarlos? Divinamente me lo detuvo para poder hacer mis tazajitos. Porque de por sí me quedaron chuecos. Je, 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 je. Yo solo me quedan más chuecos, ¿eh, amor? Sí. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ya salen tuersos. Ya salen tuersos. Sí, ya no me salieron tuersos chuecos. Ah. Chuecos. Je, 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 je. Así como tuercitos. Enchuecaditos. Enchuecaditos, quieres decir, ¿verdad? Sí. Ajá. Miren nada más. Qué chuladas de banderillas, ¿eh? Sí. Qué chuladas. Una chulada de banderillas que nos vamos preparando aquí. Ay, miren. Miren los tazajitos qué chulos, ¿eh? Aquí vamos. No se preocupe que si no tiene banderillas no pasa nada. Solamente se ponen directo al asador, es lo de menos esta cosita, ¿eh? Yo se lo pongo porque es más cómodo para darles vuelta y eso, pero no es necesario. También si no tiene una ollita de vapor para coser su calabaza a vapor, no pasa nada. La cose con un poquito de agua. La calabacita para coserse es muy suave, ¿no? Se cose muy pronto. Sí. ¿Me da eso? Sí. Listo. Bueno, aquí me la voy llevando yo ahorita acomodando toda esta carnita. Y ahorita vamos a continuar. Bien, ya salió la calabacita, está bien cocidita. Estoy dando tiempo que se amance un poquito más la lumbre para sentar nuestras banderillas, ¿eh? Y ya están listas esas banderillas. La calabaza es tan blandita que se cose bien rápido, miren nada más. Y que seca, si se alcanza a ver lo seca que es esta calabacita. Miren nada más que chulada. Está ventiando. Ahorita se va a enfriar rápido esta calabacita para poderla amasar y retirar de esta cascarita. Miren nada más la chulada de calabacita. Ahorita retiramos los tomatillos, miren la cocinera, la vaquera, cocinera vaquera, me larga el tren cada rato, se va y se viene. Va a haber caricaturas, se viene, se va a jugar. Y aquí deja el tren, le digo, las cocineras se les queman los frijoles y te vas, todo se les quema. Pero bueno, ahorita regresa en friega, se viene solita. Miren, hasta si quiere comerse esta calabacita así con sal, haga de cuenta un camotito con sal, así sabroso. Ya tengo los tomatillos ahí hirviendo para hacer la salsa. Ahorita van a ver que rápido se hace esto. Miren, aquí van ya las banderillas. Listo, aquí nada más ya irlas cuidando. Y las volteando. Listo. Ya. Que empiecen a salir los dolores ahorita. Miren, aquí ya estoy destacando la pulpa de la calabacita. El aderecito este que quedó de las costillitas, aquí lo voy a reservar para darles otra bañadita cuando las voltee. Aquí quedó un poco de aderecito, del mismo que le quedó ahí. Miren, estoy sacando la pulpa aquí de la calabacita, miren nada más. Que chulada de calabacita, miren nada más. Que rica, que seca es esta calabacita, miren nada más. No hombre, esta calabacita bien cocida en mi helada para hacer, como dice divina un indongo, dice. Así le digo yo, pues así escucha, así dice ella. Miren que rápido, que fácil. Hay que aprovechar la temporada, miren. Miren, yo congelo las calabazas. Estas calabazas duras las congelo, tengo todavía congeladas. Voy a sacar una congelada para cocerla, para que vea que no le pasa nada. Congele su comidita. Miren nada más que bonito color va agarrando esta carnita. Miren nada más la chulada. Miren el color que va agarrando. Esta es carnita, como le digo, para hacer su tazajo, ustedes, ojalá que más les guste. Pero la carne de puerco, un lomito asado, no tiene nada de grasa. Es una chulada. De todos modos, aquí le vamos a hacer su propia salsita. Va a ver que no nos va a quedar reseca. Así como la estamos preparando, queda jugosita. Nada más que queda bien jugueteadito aquí, eh. Pero a la leña le da otro sabor. Ahumado, campestre. No, 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 sabroso, sabroso. Miren nada más. Miren, aquí vamos. Ay, que rico huele. Miren, ya voy sacando estas banderillas. Las que ya van estando, ya las vamos a ir sacando. Miren nada más que color, que suavidad de carne. Miren nada más. Blandita. Bien doradita. Miren nada más. Miren nada más la chulada. Vamos a ir retirando. Vamos a ir retirando. Vamos a ir retirando las que ya están. Miren, vamos a hacer una salsita de tomatillo milpero. Le ponemos, le agregamos, aquí están los chiles. Un manojito de cilantro y un trocito de cebolla. Todo esto lo llevamos a la licuadora, sale al gusto y es todo. Para hacer una salsa de tomatillo. Y le vamos a hacer el huevito para capear las croquetas, eh. Aquí huevito al gusto. Ya está la calabacita bien amasada. Si usted siente que su calabacita es muy aguanosa, este, ponle una servilletita. Si no tiene una fundita, yo la puse en una fundita de donde hago el queso. Pero si no, una servilleta de esa porosita, como que le dicen de punto de cruz, como esta que está aquí. Y retira algún excesito de líquido que tenga la calabacita. Porque si no, si se pueden dorar, si se pueden dorar. Pero, pero le pueden quedar, este, muy blanditas, muy suavecitas de adentro. Entonces, miren lo que tenemos aquí. Aquí tenemos estos huevitos. Huevitos la cantidad, la que usted también que los vaya a hundir bien la croquetita. Aquí vamos a poner sal al gusto. Salecita al gusto. Un poco de pimienta. Esto es para, estamos preparando el capeado del huevito, el huevito para la croqueta. Vamos a agregar un chorrito de chile valentina. Solo un poco, eh. Y ya ven que yo siempre pongo limón al huevito. Porque no soy muy fan del huevito, eh. Vamos a decir una cuartito de cucharadita de salsa de soya. Y a la marca que usted le quiera poner. Este, en este caso, en vez de limón voy a agregar un poco de vinagre. Porque no quiero que también, que agregar tanto limón aquí. Miren, solo un poquito. Vamos a decir media cucharadita de vinagre. Es todo. No se preocupen, no va a saber al vinagre. Aquí ya los tenemos estos huevitos. Esto ya nada más lo mezclamos, capeamos para capear la seta. La calabacita aquí ya está lista, miren. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a agregar una cucharadita. Dos cucharaditas de harina. Miren. Una, dos, tres cucharaditas de... Miren, lo que usted quiera usar para capear sus tortitas. Puede usar pan molido, este... Lo que guste. Yo esto es cereal triturado, cereal sin sabor. En este caso uso yo el del gallito, el del gallito verde. Es muy bueno este cereal para empanizado. Yo se lo recomiendo. Hasta si va a empanizar pollo o pechuga, use el cereal sin sabor. Está muy sabroso. Esto aquí, vamos a ver si le hace falta un poquito de sal. Agregamos sal o si quiere agregar un poquito de consomé de pollo. Pero yo nomás no agrego consomé, solamente un poquito de sal. Lo vamos a amasar ahorita y regresamos para pasar a capear. Miren nada más las croquetitas, eh. Aquí pone su quesito, quesito de quesadilla que más le guste. Miren nada más. Aquí les da formita que usted quiera. Si quiere hacer una pelotita, solo corta en cuadritos ese y hace una bolita, una pelotita. O larguitas, es mero gusto. Miren. Aquí tiene sus croquetitas, eh. Miren. Recuerde, la calabacita solamente tiene poquita sal al gusto, dos cucharaditas de harina, unas tres cucharaditas de cereal triturado y es todo. Miren. Una pasadita aquí, nada más una espolvoreadita aquí por la harina. Ay, va a ser charquitos y todo. Pero no le haces, ahí después limpiamos. Jeje. Gracias a Dios tenemos agüita y todo. La pasamos por el huevito. Al empanizado. Ahí estamos. Qué chulas croquetas, miren. Si quisiera no batallar con su croquetita, que tenga pendiente a la hora de freír, oh no. Entonces, si quiere usted las puede, ya que están así, así empanizadas, ya empanizaditas, las mete en un freezer por una hora, dos horas, que usted diga ya están bien congeladitas para que. Y las va a freír tan a gusto que no va a tener pendiente que se le deshaga. No se deshacen, no se deshacen, pero se fríen muy a gusto, muy a gusto, congeladas, ya congeladitas. De hecho, si las quiere hacer un día antes y congelarlas, no les pasa nada para que queden bien suaves. Uy, le van a quedar una chulada, miren qué chulas, qué chulas quedan, eh. Miren, aquí. Eh, puro charquito, o sea, ando haciendo yo. Ay, qué rico huele este ponche de granada orgánico de aquí de la casa que preparo. No, hombre, ya me dan ganas de probarlo, pero bien me emborracho. Jejeje. Mire, estoy haciendo una salsita barbecue natural. Jugo recién espremido de naranja y ponche de granada. Cantidades, más o menos, mismo jugo de naranja, mismo ponche de granada. No se preocupe si no tiene el ponche de granada, porque esto pues es natural de aquí. Pongo un vino tinto de mesa, no pasa nada, no pasa nada. Y miel, vamos a agregar unas cucharaditas de miel. Un chorrito, una nadita de salsa de soy, nada más un poquito. Miren, la miel que trajimos de leitajo, todavía tengo un frasco grande, es el grande que trajimos, como en mayo trajimos esa miel, pero está bien hecha piedra, como muy azucarada. Aquí, piloncillo, le puse un piloncillo entero, solo que lo quebré. Si no tuviera un piloncillo, piloncillo puede agregar azúcar, pero azúcar morena, ¿ok? Voy a agregar otra cucharadita de miel. Un poquito más de miel. Vamos a agregar más o menos una cucharadita de vinagre. Yo trabajo mucho con el vinagre blanco. Uso a veces el de piña, pero el que yo hago, si lo compro, pues no. Si yo hago el vinagre de piña, y aquí está el aceite para freír ya nuestras croquetitas. Aquí vamos a ir viendo el dulzor, el dulzor que tenga esta salsita barbecue. Si nos hace falta dulzor, pues agregamos más miel. O si está muy reseco, se agrega jugo de naranja natural o ponche de granado. Es mero gusto de usted, si le gusta bien espesita la barbecue, si le gusta bien líquida, es gusto de usted. Aquí tengo ya el aceite calentando. Miren, ahí ya quedaron las croquetas. Más bien quedaron como pelotas. Si usted quiere hacerlas bonitas, curiositas, pues por mitad de esas. Las bolitas más pequeñas, pero... Ay, pero... Ay, así de todos modos no las vamos a comer. Miren nada más, qué chulada aquí la salsita. No hombre, es la carnita, los enloches ya salieron, ¿no? A ver qué sabroso vamos a cenar ahorita. Vamos a poner una de estas pelotitas a ver qué tal. Estas sí van a fritura profunda, así es que... Por eso puse una cazuela más pequeña para que el aceite quede más alto, miren. Estas sí van a fritura profunda, así es que... Hay que tener cuidado con esto. Son unas pelotonas estas. Como les digo, se fríen muy bonito y agarran también un coloradito bien hermoso cuando está congeladita. Miren nada más, qué chulada. Miren, bien crocantitas. Miren, ahorita pongo otra tendada y ve, esto es en caliente porque ya no es mucho tiempo porque ya es nada más sellar muy, muy bien el empanizado. Vámonos con otra tendadita. Miren nada más, qué chulas croquetitas, ¿eh? Y de sabrosas. Mira, ahorita ya vamos a comer, pero vamos a partir una. Qué caray. Están calientitas, miren. Tiene un empanizado perfecto. Muy sabroso, miren nada más. Vamos a comer una acá, ahorita vamos a empezar a servirnos. Están calientitas. Están calientitas. Miren nada más. Muy seca. Aquí le puedo agregar un poco de aderezo. No, no, no. Pero una delicia, miren, es una pasta totalmente seca. Seca, miren. El quesito. De nada más. Está muy cargantita, pero... Miren, aquí vamos a hacer una ensaladita bien, bien fácil, bien rápida. Esta es una ensaladita así brusquecita, pero a ver qué sabrosa. Para acompañar esas croquetitas, miren. No es fino. Esta ensaladita, aquí le vamos a poner un poco de agua, vinagre y es todo. Miren nada más. Miren nada más. Es lo más fácil, lo más rápido de hacer esta ensaladita. Uh, en caliente, miren nada más. Miren nada más. Que chula. Es una ensaladita de lo más rápido que se prepara este. Miren nada más. En caliente. Si hay una ensalada rápido es esta. Jeje. Y sabrosa. Miren, este es una vinagreta para nuestra ensaladita en caliente. Misma cantidad de ponche de granada, misma cantidad de jugo de naranja. Dos cucharadas llenas de vinagre, vinagre blanco. Una pizca de pimienta, una pizquita de sal. Un chorrito muy pequeño de salsa de soya, la que guste. Una cucharada muy llena, así bien copeteadita de miel de abeja. Miren, miel natural. Y le vamos a agregar de un limón, un limón y medio más o menos. De este amarillo de preferencia. Miren, aquí está. Ahora sí solamente disolver y vamos a agregar esta vinagreta a esta ensalada. Y listo. Miren nada más que olor tan sabroso tiene. Solo que voy a disolver la miel bien disuelta, miren. Y esta vinagreta la lleva la ensalada y es todo. Así de sencillo, eh. Miren nada más. Qué rica. Así se evitan comprar. Y ya si quiere agregar aderezo en su ensalada, pues usa este aderezo casero. Lo que aquí preparo. Nada más que ya. Otro día se los voy a preparar este. Para prepararles un día que les enseñe a hacer unas mayonesas de vegetales. muy sabrosa para sus tacos de pescado, de camarón, muy sabroso. Miren nada más. Necesitamos disolver muy bien esta vinagreta, lo más fácil y lo más sencillo que es de hacer. Miren. Si quiere agregar aquí, si tiene unas hojitas de albahaca, de cilantro, de hierbabuena, lo que tenga aquí le va a funcionar. Orégano fresco, unas hojitas sin la varita, solo unas hojitas bien machucaditas, picaditas y listo para esta vinagreta. Miren lo fácil, solo se revuelve aquí todo, miren. Aquí está su vinagreta, ya nomás vamos a mezclar muy bien y listo. a servirnos, eh. Qué caray. Miren nada más, ándate paseando con esta ensaladita. Ya vamos a cenar ahorita, miren nada más, qué felicidad. Que está bajando ya la calorcita. Se mira así, pero está calientito, sofocadito. Miren nada más. Miren aquí está el barbecue, miren nada más. ¿Sabe qué olor le da este barbecue natural? No sé si ustedes conozcan la guamiel. Cuando mi abuelo castraba las colmenas, cuando rendía ya el último lo que era como la cera, sacaba, sacaba guamiel él de la cera. Cuando espremía la miel y para sacar la cera, para curar la cera, sacaba sus barras de cera, este, sacaba el aguamiel de ahí. Así tiene ese olor, ay no, bien sabroso. Me recuerda a mi abuelito, cuando hacía guamiel, ¿no? Nos comíamos un taco de guamiel en la mañana, ¿no? Qué pura miel, ¿eh? Pura miel. Miren nada más, qué chulada. Ay, disculpen, que nosotros todos nos comemos con tortilla, todos. Miren esta comida prácticamente la puede acompañar con un virote, con un pan de ese que le dicen pan francés, un baguette, de ese estilo de panecitos. Nosotros, miren, a veces vamos a un restaurante americano, hasta con tortilla queremos comer un huevito. El huevito y la papa esa que dan ahí. Todos los queremos comer con una tortilla, un taco con chile. Miren, nos llevamos escondidos en la bolsa un chile verde. Así mocha la vamos a echar, caray. Miren, esta ensaladita, con esa vinagreta agridulce, no sé cómo decirles qué sabor tiene. Sí. Muy rica. Miren, aquí está. Yo ya me serví mi plato, pero le ando sirviendo aquí a Divina. Le vamos a poner un poco de barbecue. Ay, qué rico huele a guamiel. No sé, ojalá alguien comente que sí conoce el aguamiel. De nada más. Qué chulada, ¿verdad mi amor? Sí. Aquí está tu juguito. Miren, aquí la croquetita puede agregar un poco de aderezo. Nosotros todos nos comemos con chilito, miren nada más. Mami, ¿por qué te lo comemos con chilito? Yo todo con chile y cebolla y todo. A ella me encanta la cebolla. Miren, haga de cuenta esta carnita, que está comiendo como unas costillitas con barbecue. Pero no, 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 le van a encantar. ¿Qué tal está ella, tu croquetita? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo pego. Ay. Esta es con la manita. Gracias hija, estoy bien hoy día. Miren nada más. Miren nada más la chulada de barbecue. Hágan de cuenta. No sé, muy sabrosa. Miren, nosotros ya estábamos comiendo y comiendo. Ya teníamos mucha hambre, miren. Qué chulada. Ajá. Más cebollita. Mami, voy a comer cebolla. Ajá. Miren nada más. Qué rita también está salada con esa vinagreta. Ay no, le va a encantar esta vinagreta. Así la prepara como en segundos, en cuestión de segundos la prepara. Un minuto para mezclarla y vámonos. Sí. Sí. La puedes acompañar con Rancho Linda Vida, ¿verdad mami? Ajá. Sí mi amor, ya diles adiós ya mamá. Adiós. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Los queremos mucho y nos vemos en el próximo video. Aquí nos vamos a quedar, miren, puro comer. Qué linda es la vida. Yo como puro chilito. Y yo como puro chilito.